Bien, vamos ahora con Juan Carlos Nava, nos da su agenda de la semana en materia financiera con aquellos eventos o acontecimientos que acaban impactando las economías de todo el mundo. En torno al dinero Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, una bocanada de aire fresco fue observar el último State of the Union o informe anual a la nación del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Antes de la elección presidencial de noviembre 5, sobre todo comparando su eficiente, afable e incluyente gabinete contrastado con el epistemológicamente inepto grupo de racistas, sexistas, ultranacionalistas, aislacionistas que se mostraron en el último informe de su predecesor, el snob, expresidente Donald Trump. Del discurso de ayer destaco tres temas. El primero es que su país se confronta con el mayor riesgo político para su democracia desde la guerra de secesión. El segundo es el mayor peligro geopolítico desde el discurso en la Segunda Guerra Mundial de Lyndon B. Johnson en 1941. Y el tercero es el riesgo actual contra el embate militar del presidente ruso Vladimir Putin, el cual se materializa por la invasión a Ucrania. Por otro lado, a China la invitó a evitar toda confrontación militar y a competir de manera justa en el comercio internacional. El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Speaker of the House, el republicano Mike Johnson, aliado del expresidente Donald Trump, quien ha impedido apoyos a Ucrania, se vio en todo momento muy nervioso. Lo cortés no quita lo valiente, y Joe Biden, no obstante su trato fino y aparente avanzada edad para dirigir cuatro años más el destino de la mayor potencia militar y económica del mundo, la experiencia de muchas décadas en política y geopolítica se hizo patente a cada instante de este energético e histórico evento protocolario, donde un invitado especial de nuestro vecino del norte fue Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia, país que el día de hoy, con el apoyo de Biden y sobre la oposición de Erdogan de Turquía y Viktor Orban de Hungría, también aliados de Putin, se convirtió en el miembro número 32 de la OTAN. Como solía decir Reyes Heroles, en política la forma es fondo. No cabe duda que para la comunidad internacional, atribulada por dos guerras regionales y otras amenazas geopolíticas, confrontada de antemano con su actual contendiente político por la presidencia de Estados Unidos, escuchar a un verdaderamente poderoso líder estadista, promotor de la democracia global, este discurso constituyó una ansiada, esperanzadora y por lo tanto, vital bocanada de aire fresco. En la sesión de hoy, viernes 8 de marzo a las 5 am, el dólar índex se encontraba en 102.7 unidades. Se depreciaba desde las 103.76 de lunes pasado, con los treasuries de largo plazo cayendo ligeramente. El peso mexicano se apreciaba ligeramente hasta las 16.86 unidades, desde las 17 por dólar de lunes pasado. El mercado internacional de divisas en espera del importantísimo dato de desempleo de febrero de Estados Unidos. La sesión de hoy también podría ser impactada por el PIB del cuarto trimestre, el tercer estimado, en la eurozona y el fenómeno deflacionario de China de febrero. La próxima semana, la inflación de febrero, el martes 12 en Estados Unidos. El jueves 14, las ventas al menudeo de febrero y la producción industrial de febrero también en ese mismo país, el viernes 15. México el martes 12, producción industrial de enero. Un excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias igualmente.